Hola a todos, estamos en el pabellón de América Latina y el Caribe organizado por CAF en la COP28 que se está realizando en Dubai, en un espacio donde realizamos conversaciones con expertos y referentes sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de la región. Y hoy nos acompaña Domingo Peas, presidente de Cuencas Sagradas. Domingo, gracias por estar aquí con nosotros. Quiero preguntarte primero, yo obviamente conozco del proyecto, pero que le compartas a la gente de qué se trata la iniciativa de Cuencas Sagradas y por qué es tan importante para la región amazónica. Buenas tardes amigos oyentes del mundo, en especial los jóvenes, mujeres, sabios, sabias de cualquier color. Saludar de corazón y de mucho amor. Este programa, más que todo la Alianza Cuencas Sagradas, se crea por pedido de la Alianza de los Pueblos Indígenas de Perú-Ecuador. Son 30 pueblos indígenas entre Perú-Ecuador. Hemos decidido ya conservar los 35 millones de hectáreas entre Perú-Ecuador. ¿Por qué es importante esta bioregión? Es muy importante que sepa la humanidad que para nosotros el ecosistema, la Amazonía, es un ser vivo. Tiene el mismo derecho que ser humano. En ese sentido, de ese nivel, nosotros tenemos una conexión espiritual muy, muy, muy profundo a través de las tres plantas que son sagradas, tabaco, floripondio, ayahuasca. Todo nuestro conocimiento de lo que los científicos han hecho, laboratorios, sus procesos para detectar la verdad, nosotros a través de esta planta, solo como mensaje hemos detectado qué plantas sirven, para qué sirven. ¿Cómo es la vida que viene después? Yo lo que hago ahora es cumpliendo mi misión de ayahuasca, que me ha dicho ayahuasca que debo comenzar a hacer incidencia al mundo porque nuestro planeta está agotando que vamos a llegar a una catástrofe. Y eso es lo que yo solamente soy transmisor. Transmito el problema que viene porque sabemos que nuestra selva intacta, que está ahora el bosque en pie, tiene gran amenaza por dos sectores. Los mismos de siempre, de empresas petroleras, mineras, madereras. Y hoy en día, por sistema desarrollado, el dinero que necesita el ser humano, los mismos hermanos indígenas quieren destruir su hábitat, que es el peor. Es decir, en busca de dinero, inconscientemente piden su carretera. ¿Por qué? Porque tienen que atalar sus árboles para el comercio. Eso sería el tope final. En ese sentido, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago aquí, viajo al mundo en COP o eventos grandes, es hacer una conexión, una alianza de todo nivel. Hombres, mujeres, científicos, bancos privados, públicos, personas naturales, porque sé que la alianza es punto focal importantísimo para detener o mantener el ecosistema que todos estamos asustados sobre el cambio climático. Ni indígenas solos no vamos a alcanzar, ni tampoco los grandes países desarrollados con su dinero solos no van a alcanzar. Pero si nos sentamos juntos y articulamos una confianza, una confianza, y si creamos conciencia, sí vamos a lograr. Y en ese sentido, mucho se ha hablado en esta conferencia en sí, sí o no, las empresas que vos has mencionado, los mismos de siempre, o sea, si las empresas de combustibles fósiles tienen que estar o no sentados sobre la mesa de sesiones, y para qué, ¿no? Porque el gran interrogatorio es, si participan en estos espacios, es para realmente hacer los cambios que deben hacer o para bloquear la acción climática. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si yo diría, este momento hay que bloquear la extracción petrolera, parar hoy, estaría mintiendo, engañando a la humanidad. Es un proceso, el cambio de paradigma es, primero, cambiando la actitud de cada individuo. Sea empresario quien sea, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que hacer con amor toda la actividad. Es decir, es un proceso que toca aprender, toca desarrollar para no fracasar. Es decir, otra palabra más simple, el petróleo se va a agotar, tarde, temprano, para la próxima generación se va a agotar. Lo que yo llamo a la humanidad es, antes que agote, preparémonos para poder que la juventud sobreviva. Sí. No desesperar cuando ya no hay, es decir, si ya no hay agua dulce. No esperar a agotarlo. No, no hay que esperar. Y además por una cuestión de reducción de emisiones, o sea, priorizar aquellas otras tecnologías. Eso es política que hay que crear entre todos. No estamos diciendo, ustedes hagan, nosotros estamos libres. No, todos estamos pecando. Entonces toca ver de dónde arrancamos y cómo cada cual contribuimos. Y si es eso, es sentar, crear confianza, alianza. Mientras no hay confianza, mientras no sentamos, si hay resistencia, vamos a crear más resistencia. Si hay más resistencia, no habrá ningún paso. Por lo más que pongamos millones o que pongan millones, no va a haber cambio. Entonces, aquí es la sensibilidad y esto es ser positivo y ser recíproco, corresponsables todos. Hombres, mujeres, jóvenes. Porque estamos hablando nosotros de la vida. No estamos hablando de cuántos millones voy a ganar a cambio de. Es la gran diferencia de la posición de indígenas con los que tienen dinero. Lo que queremos es, ¿cómo vamos a crear este nuevo camino para que todos puedan tener el mismo derecho y el buen vivir? Más que todo pensando en la próxima generación. En eso que tú has dicho que eres un intermediario respecto de cómo participas en estos espacios, ¿podrías llevarnos un poco a lo que está ocurriendo en tus comunidades y cuáles son las dificultades que hoy están encontrando, los desafíos que supone el avance de las actividades extractivas? Lo primero, lo bueno, diría yo, los indígenas hemos definido que si nosotros nos involucramos en extracción petrolera, pues arrasamos la vida del ecosistema. Entonces, hemos definido no más. Al menos en nuestro territorio, no más. Ya, eso es un buen paso de los indígenas líderes de los dos países y que están ahorita también sumando otros países como Venezuela, como Bolivia, como Brasil. Algunos líderes hemos tenido reunión hoy. Lo otro es que también lo que manifestó Ecuador sobre Yasuní. O sea, era una reserva muy importante que querían extraer. Sí, 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 pero todo Ecuador, no indígenas, todo Ecuador dijo no. O sea, eso es crear conciencia. Pero a cambio de no, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahí viene otro propósito o la propuesta que, ¿cómo aprovechamos de esta Amazonía viva cuidar o hacerlo con responsabilidad, con cuidado, eso es otra estrategia que toca crear mil programas porque la selva siga existiendo, siga viviendo, pero también hay que generar fuente de trabajo para el país y para el mundo. Es decir, beneficio para la sociedad y para la humanidad. El ecosistema, sabemos que esta Amazonía total da vida a todo ser humano. No, no solo a quienes viven ahí. Es el corazón del planeta. Y no es solo de indígenas o de los que somos países amazónicos. Es de todo continente. Entonces, ¿cómo todos van a ser responsables y cómo todos van a cuidar? Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para también involucrarnos en la causa y la lucha que ustedes defienden? A veces es como que sabemos todo lo que la Amazonía significa, pero, no sé, yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, después estamos permanentemente en la rutina de la ciudad. ¿Qué es lo que consideras? ¿Cómo nosotros podemos también involucrarnos? El primer paso para mí es en la familia que ese ego hay que eliminar, esa ambición hay que eliminar. Todos, la juventud quiere coche, quiere carro, quiere ta, 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 ta. Eso toca deponer. O sea, eso es el primer paso que cuando digo cambio de actitud del ser humano es eso. ¿Cómo educarnos en la familia para que usemos lo básico? Oye, en muchas familias los niños están educando más a los padres, ¿no? Sí, sí. En los cambios que hay que hacer. Sí, entonces, eso es educar en la casa y esto tiene que ir tejiéndose. A mí, Ayahuasca me ha dicho que debo trabajar el 100% con la juventud. Eso me falta. O sea, el punto clave es de la juventud. Próximos gobernantes son los jóvenes que están atrás de nosotros. A ellos hay que entrenar para que no haya tanto ambición, tanto ego, ¿ya? Que haya bioeconomía, que haya economía solidaria, economía regenerativa, una integración total de dos mundos. Qué lindo sería eso para que caminemos todos juntos. Entonces, esa educación es el primer paso. Segundo, para mí, mi criterio personal, muchos inversionistas están dando a las empresas petroleras y mineras de siempre para seguir ganando más. Yo pido al mundo empresarial que reinviertan ese fondo al ecosistema para reforestación, para restauración, para bioeconomía, que no van a perder, no van a ganar mucho, pero van a estar ganando toda la vida para sus próximas generaciones. Ganan vida, dan vida, pero también no van a perder. Entonces, esos son cambios que toca hacer. Y eso es lo que invito siempre, porque no quiero culpar a nadie. Nadie es culpable. El ser humano crea sus programas para vivir bien, pero eso nunca miraron qué inconveniencia o qué daño va a hacer eso, por ejemplo, de sacar petróleo. ¿Qué daño va a hacer? No pensaron. Pero ahora, como ya sabemos, tenemos que hacer con cuidado. No tenemos que seguir perdonando más, sino de lo que ya nos da, hay que saber aprovechar y saber cuidar para que eso dure mucho. Esas son cosas de aprendizaje que no es difícil, solamente hay que deponer. Domingo, gracias por esta conversación y sobre todo por transmitirnos tanta sabiduría. Creo que dejaste un mensaje súper inspirador para que todos nos involucremos, así que gracias. Muchas gracias, jóvenes. También invitar a la juventud que con mensaje vayamos difundiendo, educándonos mutuamente a todo extremo del mundo. Eso es lo que es importante en la comunicación. Es punto clave para la mañana. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Los invitamos a seguir las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción ante el cambio climático desde una mirada de la región. Muchas gracias. 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 Gracias.